¡No inventes! El automóvil es sin duda el transporte más famoso y utilizado del mundo Y desde sus inicios esta industria transformó no solo la manera de transportarse Sino que también cambió la manera de fabricar, creando procesos en línea Y gracias a la tecnología, hoy en día las plantas armadoras de autos Se han convertido en una de las más avanzadas y altamente robotizadas Memo, ¿qué crees que sea lo primero que se necesita para hacer un automóvil? ¿Las llantas o el volante? Yo digo que el tanque de gasolina, ¿no? Mejor hay que arreglarlo No creo que sea el tanque de gasolina El primer paso para hacer un coche empieza en el área de estampado Ahí, grandes hojas de lámina por medio de presión son transformadas en puertas Costados del vehículo o en el techo Toda la parte exterior del coche O sea que la carrocería se hace aquí Checa, ese es un enorme imán Que toma la hoja de lámina para llevarla a la prensa Y ahí la transforma La prensa es súper poderosa Y ejerce una presión de 3.500 toneladas Y es capaz de producir 18 piezas en tan solo un minutito ¡No inventes! Mira, ahí va el toldo Y checa ese costado ¡Qué padre se ve, ¿no? Oye, Memo, ¿qué tal eres para armar rompecabezas? Pues no creo que sea tan difícil armar estas piezas, ¿no crees? ¿Será? Y si mejor lo averiguamos Va Vamos Una vez que las piezas están hechas, es hora de unirlas Y eso se hace en el área de ensamblado Pero checa quién hace esta difícil tarea El trabajo está hecho por puros robots Sí, es un área completamente robotizada Todo lo hacen de manera súper precisa y sin detenerte ni un segundo ¿Y sabes cuántos robots están trabajando al mismo tiempo? Pues son 260 increíbles robots ¡No inventes! Cada movimiento que realizan está súper calculado Y cada robot hace una tarea súper específica Esta es una de las tecnologías más avanzadas en la industria automotriz Genial, ¿no crees? ¿A qué nunca habías visto un coche color lámina? Pues nosotros tampoco Pero llegó el momento de ponerle color ¡Checa! ¡Guau! ¿Qué color te gustaría? Mmm... azul ¿O rosa? ¿Qué tal? Mmm... ¡Nolantia! El pintado de los autos también está hecho por robots ¡Y los pintan rapidísimo! Y ve esto La máquina está programada para pintar un auto de un color Y luego en automático cambia de color Y pinta el siguiente auto de otro color Y en una hora puede pintar 30 coches ¡No inventes! Hay diferentes colores como rojo, azul, verde, blanco, gris Y todos están padrísimos ¡Guau! Ya está lista la carrocería Se ve padre, ¿no? Sí, pero falta lo más importante Todo lo de adentro Ahora la carrocería comienza un largo viaje En lo que se conoce como línea final Ahí, poco a poco, se les van colocando todas las piezas Se les ponen los parabrisas Los paros Las puertas Y para desplazarse, por supuesto, hay que ponerle unas super llantas ¡Mira! En esos asientos van a ir los pasajeros ¿Yo? ¡Ya me vi! Y gracias a ese volante, el conductor podrá ir a la derecha o a la izquierda Hay otra gran línea en la que se pone algo súper importante en un automóvil ¡El motor! Y esto lo hace un fuerte y preciso robot Con la supervisión de personal súper especializado ¡Se ve padre, ¿no? También se le pone un súper tanque de gasolina Y el escape Ya se está viendo mejor, ¿no crees? En total, para armar un auto como este Se necesitan 19.000 piezas ¡No inventes! Ahora sí, ve que bien lucen estos súper coches Cuando el coche está armado, se le hacen todo tipo de pruebas En el sistema eléctrico, se revisan todos los foquitos y el cableado También se prueba el motor para estar seguros de que rugirá en la pista Se checa el balanceo de las llantas para que caminen súper parejitas Y se checan los frenos Incluso, se prueba que no tenga ningún ruidito y que no le entre agua por ninguna parte ¡El coche tiene que estar perfecto! Y por último, los coches se aprueban en una pista de pruebas Donde se pone a trabajar el vehículo al máximo ¡Esta parte es muy emocionante! ¡Y checa esto! En esta planta se hacen 468 automóviles en un solo día ¡No inventes! Estos autos pronto estarán en diferentes lugares del mundo Listos para llevar a pasear a la familia O a temerarios conductores dispuestos a descubrir nuevos horizontes ¿Qué tal, eh? ¡Esta ha sido una gran experiencia! ¡Ay, sí! La verdad ha sido padrísimo Descubrir cómo se arman los automóviles, ¿no? ¡Sí! Nosotros somos Memo y Marico Reportando desde la planta armadora de Ford En Cuauhtitlán, Izcali, Estado de México Para Disney Club ¿Quién maneja? ¿Tú o yo? Ok, yo manejo Bueno